Este miércoles fue una jornada de anuncios en la Liga MX, con la noticia de la salida de dos directores técnicos. El primero fue Miguel Herrera, de quien Tigres confirmó su marcha por la mañana. El estratega mexicano llegó en el Apertura 2021, pero al no cumplir con los objetivos el club decidió finalizar la relación. Coincidentemente, horas más tarde el Puebla anunció la marcha de Nicolás Larcamón, a pesar de que el argentino renovó contrato apenas en mayo de este año. En ese momento, el técnico extendió su vínculo hasta diciembre de 2023, por lo que el anuncio de su salida fue inesperado. La coincidencia de ambos anuncios hizo pensar que Larcamón había llegado a un acuerdo para dirigir a los Tigres. Sin embargo, de acuerdo con Marca Claro, el ahora exentrenador de la franja no es con quien tienen pláticas los felinos, que ya tendrían amarrado al sustituto de Herrera. Si bien no será Larcamón, los rumores apuntan a que si será un argentino y conocido de la Liga MX quien llegue al banquillo de la UANL. Se trata de Diego Kopka, quien antes de finalizar el Apertura 2022 anunció su salida del Atlas, equipo al que hizo bicampeón en el Apertura 2021 y Clausura 2022. Al momento de su salida, se dijo que Kopka podría llegar al fútbol europeo. Pero de acuerdo con Omar Cerón de TNT Sports, y según lo replicado por varios medios, es el elegido por la directiva felina para cubrir el puesto del Piojo Herrera. La fuente señaló que ya está amarrado, aunque todavía no se hará el anuncio oficial. El propio presidente de Tigres, Mauricio Culebro, señaló que ya están avanzadas las pláticas con el candidato, pero aseguró que quieren ser respetuosos con el equipo femenil, que disputará la final contra América, y por ello harán el anuncio hasta después del partido de vuelta el próximo lunes.